No me quiero matar, eh compa, yo nunca me le subí un animal Bueno, me le subí un caballo, me fue como... No me le di, compa, porque... ¿Qué pesado, eh? ¿Cómo le hace? Voy a hacer la cruz ¿Qué onda de nuevo mis queridos youtubers? Bienvenidos a otro de mis videos El día de hoy vamos a ir a un rancho de un compa Así que, ahí vamos sin chinga ya, vámonos Ahí vamos ya hacia el rancho Como la gente de antes, papá Atrás en la caja, mira Ahí vamos botanita Llevamos botanita, pa' mí, yo creo Van plátanos, sí Y de estas, ¿cómo se llaman esas? A ver, lechugas, coles Uy, van a comer esas vacas mejor que yo Chale, ahí vamos, ahí vamos Y por la carretera, yo creo que no se oye ni más lo que voy hablando, pero Ahí vamos, mira Ahí está el Seinjure Autlán Un saludo pa' todos los Cus Del Seinjure A Júa Por ahí andan chambié, chambié los Cus Andamos en el Rodeo Vamos a pasar por el Rodeo Una primavera ¿De cómo se llaman? Otra primavera, están floreando las primaveras Qué chulada Ya están los guarros, ya hay guarros Mira Ahí estamos viendo una parvada de animales nativos De aquí, de esta zona donde andamos, Boscosa Se llaman gallinas Como siempre los canes Recibiendo a los dueños Mira Eh, córrele, córrele, córrele No, no Más contentos, mira Hola Tatiana Hola Tatiana Esa es la de no me quiero bañar Ya llegamos Al rancho Esta es la porqueriza Este se llama Porqui Ahí hay otros tres Aquellos son los tres cochinitos Los de la cama O los del cuento Aquí nos viene siguiendo la Tatiana A ver, cántame una canción, Tatiana No, bueno, pues, no Ahí están las vaquillas, mira Ir, tío, a dizque yo de rancho ¿Dónde chingados, tío? Bueno, me gusta Pero soy re burro Para el pinche rancho Vamos a ver qué tal A ver en qué hay A ver en qué estorbamos Porque de ayudar no creo No creo Nos brincó un guepardo Del cerro Vete, pancho A ver, eso Mira, este niño Controla los animales salvajes Corrientes a las trajo Esta es la pila morada Esto es un arroyo Que cuando baja agua En tiempo de lluvias Obvio que baja agua No, en tiempo de lluvias Baja agua Y se llena Y se pone bien padre Wow Andamos caminando Y voy siguiendo a Tres niños sin conciencia Cinco niños Que son los que me van guiando Seguramente nos va a ir bien ¿Hasta dónde llega? Sí, cómo no Ahora sí que Dijeron el de la canción Estamos perdidas Perdidos Perdidos Según eso Me van guiando Seis niños Contando una bebé De A ver ¿Cuántos son? Dos Cuatro Seis Contando una Bebé de plástico Me van guiando Pero confío en ellos Que me lleven De regreso Al rancho Mira el compa Ya le está dando De comer Ay cabrón No pues No Ya me ando cayendo Salud Digo No es miedo Es precaución Acá anda Acá anda el compa Tony Ándole de comer A las vaquillas ¿Ya dan leche Compa o no? ¿Dan leche? Bueno pues Si ordeño Ese no creo Que le salga Yo creo que sí Es toro Ah que mi amigo Qué chingón Sabaya ¿Cómo ves? ¿Dará leche Este animal? Qué cabrón Lo bueno es Que el que ordeña No soy yo Así no No los voy a invitar A los pajaretes Esta amiga Que me sacó un pedo Hace ratito Mira se enoja Se llama la payasa Por eso se llama payasa Mira está bien bonita Mira tiene la piel Bien Bien lisita Bien El pelo ¿Y como cuánto Tiene esa vaca compa? De cargar Tiene cuatro meses Ah Con razón Está brava Está embarazada Y esta Se llama La chongo Está muriendo ¿Está malita? No Está re flaca Ah tú estás re flaca Necesitas comer mal Chinga tiene gallina Y esa gallina Y esa gallina se llama La roja Y aquella se llama La blanca Ah pues contigo no es el pedo Espérate Esta se llama La codorniz Está de color de codorniz Este toro se llama El hércules Es el que vamos a ordeñar Es el que vamos a ordeñar hace rato Pero resulta que Si da leche Pero Bueno si se come Pero no es muy Muy comercial Que digamos Ya de que lado hay otras tres vacas Ay mira Hay tres becerritos Ahorita para acá No te voy a patear Uy mira Hay patos Ahí viene el copa Sí compa Ahí salió Que le agarró Los huevos al toro Ay compa Ay mira Estos son los becerritos Van para becerros de reparo Yo creo Mira a este Le vamos a poner Una vacuna Para que se engorde Porque Está muy flaquito A este le vamos a poner El chivo Porque tiene cuernitos Mira El chivo Aquí le vamos a poner El venadito Está blanquito Mira Están tristes Ya los van a sacar Hombre Espérense Es que si se salen Se los traigo León aquí Es capaz de que Si bajo un león Mira Esta está premiada También ¿Cómo se llama Esta cara blanca? Reina La reina La reina La chiqueada Esa ¿Cómo se llama Esa? Chiqueada Entonces aquí La chiqueada Mira Ay mojado Y todo el pedo Si se los da seco Compa ¿Qué pasa? Los mal atires A la hora de estará comiéndole ¿Aquí como le va? La tira Así no se viene Si Ahora se ahorra De tragar agua Acá No se Que no les caiga No tenemos No tenemos Más para arriba Chiquita Pobrecilla chiquita ¿Y el chivo ya se fue? Ya se me va a hacer Mierda No Pero ya va para arriba La ubre De ancho La ubre Blanca Blanquita en la burra y en el fin chango se tiran los moquillos por la vulva se tiran los moquillos 2 días papá y les toca solas ey ¿dónde te metiste? no el beso es muy mancito ese toro lo da compa lo voy a hacer si te tiran hércules niña suben a una niña mira juva mira este patoro de reparo no sirve pero patoro de ranchito oye esta bien bien alimentado este mira mira le gusta la cámara hola saluda es Tony Junior mira juva ya lo trae en las venas deja subir una cubeta estoy chaparro por donde? por este lado es como los de reparo como las vacas no me quiero matar madre yo nunca me le subí un animal bueno me le subí un caballo es pesado 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 hehehehe Lo bueno es que no es brilloso el animal, sino... No, más bien lo uso. Apenas pa'l susto esa madre. ¿Con qué se hable? A ver. Así da el papá. No es destapador, pero sí funciona. Apenas pa'l susto una refresco de piña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué bonito árbol aquel. Ya está tardeando. aquí en el rancho todo callado nomás iban los niños, los animales y nosotros argüendeando que más oh, si me que si, eh estos patos tienen injerto de perro y el gallo también, eh comen croquetas está cantando la Tatiana Tatiana, cántale bien, hombre dale, dale, dale dásela, dásela un gazú me echa ay, dásela en la boca no la va a alcanzar irá pobrecita, ay, salud con esa lengua no no salgan unos 20 tacos te van a comer al rato tú ah, no le gustó mmm tamales de pollo oye, hasta lechuga va a comer y todo el pedo así no, está vacía todo el mundo está embarazada se le siente ah, qué bonito definitivamente este vaca no da leche da pura agua vea que ya se te cuajo y se está saliendo el suero tú ahí están preparando a la Tatiana nos va a dar show ahorita siempre y cuando no haya una cubeta ahí abajo todo está bien ahí va paseando arriba la Tatiana el compa y el mini compa ahí va la legendaria la que le gusta montar caballos ahí viene el ganadero espérate baila, baila ¿cómo le haces? cállese voy a hacer la cruz ahora sí uno uno y con con, ¿verdad? papá y sin espudas estamos iguales tú le tienes miedo a la cubeta y yo también ah, güey ya va, pobrecito Hércules 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 pero si no mi mamá no se deja te lo subió mi prima mamá no se deja pasa como en el cajón estamos en el cajón a ver, no me vais a tumbar Hércules estamos pisteando tranquilos bueno, me lo voy a subir como ahora sí no que no uno dos tres espérate que te reparca no, si me repara no voy a agarrar del buche dame una foto, Reina así, así como que volteando para arriba espérame, voy a cambiar ¿sabes qué? una dorsal muy dura esta madre cala bien feo mira eh no que no ahora sí ojalá y no repare si no va a horquetear ya la chingada por ahí va a practicar tiro al blanco por ahí por la horqueta esa ahí está, ira no, no chingues con razón, compa ¿y cómo le hacen pa'quinetear estas madres están bien grandes? apriétela abajo tienes que apretar las espuelas no no, pero como no alcanza mira, no, pinches patillas guangas no le alcanza una en el agua no te vayas a enojar el culés, eh ay, qué bonito toro ay, qué bonito tienes que agarrarle los huevitos ¿dónde están los huevitos? ¿dónde están los huevitos? juche, juche, juche mira, ya no le pareció el tío a la pinche orenga no, le faltó desparasitada el hueco oye, pero pues así tengo la panza, compa no tiene lucha no crean ni desparasitándome se me quita ahora iré pa'bajo, eh como los toros eso ay, grabé ya, chingues su madre andamos mudando de pelo, señor ¿qué onda en esto? ¿qué onda en esto? ¿qué onda en la guaca? no sé, tú no, no si me anda matando el que no repara ahora el que repara, compa no me mata y así culminamos una serie al rancho estuvo muy padre llevábamos de noche disculpen lo bien peinado quiero agradecerles por suscribirse seguimos atrás de la camioneta quiero agradecerles por suscribirse por compartir mis videos y por comentarlo muchísimas gracias ahí estamos al pendiente y les recuerdo que por favor se siguen suscribiendo para crecer este canal más muchísimas gracias hasta la próxima cuídense